Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Bien? Buenas noches. Me alegra mucho saludarlos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta videoconferencia informativa que tenemos esta noche. Muchas gracias por su puntual asistencia. Vamos a comenzar. En primer lugar voy a apagar los micrófonos de todos. De acuerdo. Para evitar cualquier interferencia que puedan tener. Y vamos a hacer un par de pausas en el transcurso de la videoconferencia para poder contestar dos o tres preguntas cada vez. Y adicionalmente mi compañera Flor Sánchez está en el chat. Por si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes pueden escribir al chat y ella con mucho gusto va a estar atendiéndole las consultas. Bueno, iniciamos entonces. Mi nombre es Elena Méndez. Con mucho gusto voy a estar con ustedes en esta videoconferencia. En primer lugar, los quiero felicitar por la decisión de iniciar su proceso o de continuar su proceso de aprendizaje del idioma inglés. El módulo al cual ustedes están inscritos inicia el próximo martes 11 de mayo. No iniciamos lunes porque pues es feriado el día y Insofort no permite que ejecutemos clases en días que pues son feriados. Entonces, iniciamos martes 11 de mayo en el horario de 8 a 10 de la noche. Las videoconferencias normalmente son de lunes a viernes, ¿verdad? A excepción de esa primera semana que pues no se tendrá clase el día lunes. Luego vamos de lunes a viernes las dos horas. Es importante que nos conectemos ya que como se les informó a ustedes a la hora de hacerles las llamadas para confirmar el compromiso para la inscripción en este curso, pues la asistencia es de carácter obligatoria como parte de los lineamientos del INSA, ¿verdad? Que es quien pues da el financiamiento para este programa. Iniciamos hablando un poquito de lo que es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Este programa es un programa rico de recursos para que ustedes puedan tener un aprendizaje, un proceso de aprendizaje muy completo. Tienen ustedes la oportunidad de desarrollar el aprendizaje en todos los sentidos, tanto en la producción oral como en la escritura, la comprensión auditiva y pues la lectura al mismo tiempo, ¿verdad? Adicionalmente nosotros agregamos también el esfuerzo de lo que es el vocabulario porque estamos hablando de que el programa está orientado para personas que trabajan y que pues por ende necesitan el idioma inglés en sus lugares de trabajo o necesitan el idioma inglés para poder optar a una mejor oportunidad laboral. Entonces los temas que ustedes van a estar cubridos son temas que tienen que ver con todo lo que son las profesiones y las industrias en las cuales ustedes se desempeñan. De repente ustedes verán que un módulo o una unidad de un módulo habla de restaurantes, otra habla de viajes, de hoteles, en otra ustedes podrán estar hablando de gerencia de mercadeo o de temas de ventas. Entonces ustedes van incrementando su vocabulario ya en un sentido técnico, ¿verdad? Si lo queremos ver de esta manera, que ya es aplicado a lo que son ambientes laborales, ¿verdad? Porque ese es el objetivo del programa, que ustedes mejoren su condición laboral, ¿verdad? Con el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, estamos con la estructura del programa. El programa comprende tres niveles, básico, intermedio, avanzado. Para cada uno de los niveles estamos considerando seis módulos, ¿verdad? De manera que ustedes cursan principiante uno, principiante dos, tres, cuatro, cinco, luego seis, luego intermedio uno, y así sucesivamente hasta que llegan al módulo avanzado seis, que ya es la finalización del programa y ustedes tienen su graduación del diplomado completo, porque este es un diplomado completo. No es para hacer solo un módulo o dos, sino que es para completar su diplomado completo. Sin embargo, ustedes van a obtener un diploma al final de cada módulo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen eso. El diploma lo emite InstaFort directamente y lo envía a recursos humanos de sus empresas. Ya el diploma no es a través de nosotros. Nosotros enviamos los resultados de asistencia, de calificaciones y del cumplimiento que ustedes hacen, pero es InstaFort quien valida, quien ha aprobado y quien no, y solamente a las personas que han aprobado les hace llegar su diploma a recursos humanos de sus empresas. Entonces es como de estar atentos, ¿verdad? Con recursos humanos para cuando ya llegue su diploma les puedan hacer entrega de él. Luego, las cantidades de horas que cada uno de los módulos cubre difiere de acuerdo al nivel. Y esto es importante que lo tengamos claro. Para los seis módulos del nivel principiante son 40 horas de cada módulo. Quiere decir que ustedes ven dos horas diarias por cinco días son 10 horas a la semana. Están cubriendo cada uno de los módulos del nivel principiante en cuatro semanas. De esa manera cubren su nivel principiante. Ya para el intermedio y para el avanzado son 50 horas por módulo. Quiere decir que cada módulo dura cinco semanas. Esa es la duración por módulo de los dos niveles que acabamos de mencionar, intermedio y avanzado. Ustedes inician el próximo martes 11 y a partir de este momento pues ya ustedes van a empezar a recibir la información ya más en detalle para el inicio del curso. En esta videoconferencia estamos reunidos todos los participantes que van a iniciar clases el próximo martes. Pero ya el martes en adelante ustedes van a incorporarse a su grupo con su facilitador. Aquí porque es una información general pues que les concierne a todos. De esa manera es que estamos acá todos reunidos. Pero ya a partir de el día martes ya cada uno va a estar en su grupo. Y cada grupo tiene un máximo de 20 participantes por cada facilitador. Quiere decir que si tenemos 100 participantes que van para el principiante uno, nosotros formamos cinco grupos y van a haber cinco grupos del principiante uno con cinco facilitadores diferentes. ¿Verdad? Aquí no es de que todos los participantes del mismo nivel van al mismo grupo, sino que son 20 como máximo por cada uno de los grupos. Y ya el facilitador asignado pues va a ir desarrollando todos los contenidos a medida va avanzando el módulo. Ahora, el enlace que les enviamos el día viernes fue que notificamos esta videoconferencia. El enlace que es para esta videoconferencia a partir de hoy queda sin validez porque únicamente era para que ingresáramos a esta videoconferencia. Ahora, ya en unos minutos, van a empezar a recibir un correo en el cual se les confirma la fecha de inicio, su módulo y todos los enlaces que ustedes deben conocer. A ver, esos enlaces comprenden el enlace que ocuparán para todas las videoconferencias, las 20 videoconferencias, es el mismo enlace que se les va a enviar. El mismo enlace que ustedes ocupen el primer día es el que van a seguir ocupando a lo largo de todo el módulo para que no nos confundamos, ¿verdad? De manera que estamos cambiando constantemente los enlaces. Entonces, usted lo recibe y lo guarda de manera que lo tenga a la mano. Adicionalmente, nosotros formamos un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp, sí les aclaro y les pido que el objetivo no es para hacer memes, para hacer cadenas, nada de eso. ¿Por qué razón? Porque ustedes son personas que te bajan y en el día están atentos de repente que tal vez el grupo de WhatsApp está con notificación a cada rato y ustedes creen que es algo relacionado a su estudio. Les interrumpe el trabajo y de repente no es algo relacionado. Entonces, para evitar ese inconveniente, vamos a dejar el grupo de WhatsApp únicamente para dos funciones. Número uno, que su facilitador les envíe material adicional para que ustedes puedan, pues, reforzar el que desee avanzar y practicar. Ahí tiene el material que su facilitador, pues, le va a estar compartiendo. Y número dos, las notificaciones oficiales que son las que nosotros les enviamos desde administración que de repente que les decimos, miren, InstaFort pide que tal día se reprograme la videoconferencia, puede ser. O miren, el día de hoy va a suceder esta actividad en su clase. InstaFort pide que se haga de esta manera. Mira, ese tipo de información es la que ustedes van a recibir de nosotros. O de repente les vamos a decir, ya por la segunda semana de clases, miren, necesitamos que empiece a preguntar a recursos humanos porque ya estamos recibiendo los documentos para inscribir al siguiente módulo. Entonces, ese tipo de información es la que necesitamos que ustedes reciban a través del grupo de WhatsApp. Ahora bien, nosotros no los vamos a incorporar al grupo de WhatsApp. En la comunicación que van a recibir ahora, ustedes van a recibir un enlace de invitación. Lo único que tienen que hacer es dar clic a ese enlace y automáticamente ustedes van a formar parte del grupo de WhatsApp, de su grupo, de sus 19 compañeros, 20 con usted y su facilitador. Entonces, si los animo, a veces llegamos ya a la segunda semana y el participante nos dice, mire, a mí no me han incorporado al grupo. No, no lo vamos a incorporar. Se le envía el enlace de invitación y usted solito se incorpora. Entonces, de esa manera. Ahora, adicionalmente a ello, también se les envía el enlace para que ustedes puedan ingresar a la plataforma educativa. Ya vamos a visitar la plataforma, ¿verdad? De manera pues que ustedes comprueben que es una plataforma muy amigable, pero sí les pido que ustedes esperen porque el maestro les va a ir desarrollando los contenidos y después de cada videoconferencia les va a asignar una tarea que está ya en la plataforma y que no les va a tomar más de cinco minutos desarrollar a diario. De manera que al final de la semana ustedes no tengan pues trabajo acumulado y les tome mucho tiempo el desarrollar. Ahora, los que son participantes por primera vez con nosotros, tienen que activar su cuenta para que puedan hacer uso de la plataforma. En el mismo mensaje que les vamos a enviar en unos minutos, van a ustedes a poder ver un video que lo vamos a ver en este momento juntos, que es donde están las indicaciones para que ustedes activen la cuenta por primera vez. Una vez usted la active por primera vez, ya en el siguiente módulo, ya no tiene que activarla. Es una única vez que usted la va a activar y los pasos son bien sencillos. Vamos a ver el video en este momento y luego vamos a hacer pues como un resumen, ¿verdad? Para que ustedes vean que pues que no estamos hablando de algo muy complicado, ¿verdad? Entonces, el video dura un minuto con 27 segundos. Les pido su atención, por favor, para que veamos los pasos para que ustedes puedan activar su cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, bueno, acá tenemos entonces las indicaciones que ustedes van a seguir para poder activar su cuenta. Y vamos a hacer entonces un pequeño resumen, ¿verdad? De las indicaciones que ustedes acaban de observar. Usted digita online.inglescorporativo.net y eso lo direcciona a la página. Lo vamos a hacer juntos en un momento. Luego, usted digita, ya en la página digita, el correo electrónico con el cual se inscribió. A veces tenemos más de un correo electrónico, pero es importante que usted lo haga con el correo que usted se inscribió, porque a ese correo es al que se le ha brindado acceso para que usted pueda ingresar a la plataforma y trabajar en ella. Entonces, usted ingresa y la contraseña que es genérica para todos es 1, 2, 3, 4, 5. Después que lo haga la primera vez, usted se va a su correo, abre su correo y busca un correo que le ha llegado, que es un correo de activación. Usted entra y va a encontrar un botoncito azul, ustedes lo pudieron ver en el video, donde dice activar cuenta. Usted le da activar, espera unos segundos y luego regresa de nuevo al sitio online.inglescorporativo.net. Entra con su correo y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y ya usted va a poder ingresar a la plataforma de aprendizaje y empezar a trabajar. Eso es lo que usted va a hacer para activar su cuenta. Ahora bien, esa información usted la va a recibir en el correo que le llega esta noche y a algunos les va a llegar hasta mañana y el WhatsApp que usted va a recibir con la misma información el día de mañana. Nosotros siempre enviamos la misma información por las dos vías, tanto por correo como por WhatsApp, porque a veces hay personas que están más atentos al WhatsApp, pero hay otros que están más atentos al correo y lo que necesitamos es que ustedes en efecto reciban la información y ya sea que la usen en uno o en el otro medio. Ahora bien, cuando ustedes la revisen, sí van a poder activar su cuenta, pero todavía no van a encontrar su plataforma activada. Ahí sí les pido un poquito de paciencia porque en este momento se está trabajando para habilitar todas las plataformas. La activación de su, la habilitación de su plataforma va a estar lista aproximadamente el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Entonces, son dos pasos diferentes. Uno es activar su cuenta. Quiere decir que la plataforma sí reconozca su correo y su contraseña. Eso sí lo va a poder hacer a partir de hoy en la noche o de mañana. Número dos, que ya una vez usted ingrese a la plataforma, usted encuentre el curso en el que está inscrito y pueda ver los ejercicios. Eso todavía no lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer hasta el final de esta semana. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro para que no crean que, pues, ustedes no han podido hacer el proceso. Es importante eso. Ahora bien, les comento, por razones de seguridad, cuando alguien intenta ingresar a la plataforma y comete un error, ya sea error de dedo o se equivocó de correo o se fue un punto de más o una letra diferente, cuando hay un error tres veces seguidas, la plataforma se bloquea por razones de seguridad. Entonces, cuando le aparezca ese bloqueo, si le aparece ese bloqueo, tiene que esperar 24 horas para que la plataforma se habilite nuevamente. En ese sentido, pues, es importante que tengamos el cuidado a la hora de digitar los datos para que no tengamos el inconveniente de que se nos bloquea la plataforma y tengamos que esperar todo ese tiempo y no podamos avanzar, ¿verdad?, en las tareas y en los videos y en todas las actividades. Antes de ir a la plataforma, quiero hablar de los lineamientos que el INSAFORP pone. A ver, INSAFORP es quien está financiando estas becas. Quiere decir que como ellos son los que otorgan, ellos nos ponen los lineamientos que debemos cumplir. Parte de los lineamientos son que la asistencia a las videoconferencias, pues, es de carácter obligatorio, como decíamos hace un momento. Entonces, ¿cómo mide el INSAFORP esta asistencia? Cada noche, cuando usted ingresa, el Zoom le va a pedir que usted se registre. Así como tuvo que hacer para ingresar a esta videoconferencia, usted se registra con su nombre de acuerdo al DUI y con su correo electrónico. Zoom automáticamente registra los minutos que usted permaneció conectado en la videoconferencia. Y nosotros generamos el reporte y lo enviamos al INSAFORP a diario, de manera que ellos van sumando los minutos que usted ha estado conectado en cada videoconferencia. Al final del módulo, ellos esperan que usted tenga una sumatoria de 2,400 minutos, que es el tiempo total de las 20 videoconferencias. Ahora bien, no es suficiente, y eso sí es importante que quede claro, no es suficiente que usted diga, mire, yo me conecté todos los días y no aprobé el curso. Resulta que si usted se conecta todos los días, los minutos que se van a sumar son los minutos que usted estuvo conectado. Si usted se conecta a las 8 y se desconecta a las 8 y 20, 8 y 25, solamente le van a sumar 20, 25 minutos de cada día. Entonces no va a llegar a la cantidad de minutos que el INSAFORP requiere. De manera que no es suficiente conectarse, sino permanecer conectada a las dos horas. Ahora, ellos dan un margen, porque ellos comprenden que en alguna situación probablemente haya una situación de emergencia o de última hora, que sale del control de ustedes. Para ustedes poder hacer uso de ese margen de tiempo, es importante que se vayan conectando siempre para cuando lo necesiten, no tengan ya minutos que se han ausentado, y eso les afecta al final. Entonces el INSAFORP exige el 80% de minutos de conexión al final del módulo. Si no es necesario faltar, pues por supuesto que los invito a que no falten, porque cada videoconferencia ustedes van a ir desarrollando el aprendizaje y todas las competencias que se requieren para dominar el idioma. Entonces solamente que es importante que sepan que cuentan con ese margen solamente si fuera pues necesario, a veces un par de minutos de no estar conectado, ¿verdad? Entonces estamos con eso. Segundo alineamiento que pide el INSAFORP es que la calificación final en la plataforma educativa sea del 80% como mínimo. Entonces la nota mínima es 8 en otras palabras, ¿verdad? Para todas las tareas y los exámenes que ustedes van a desarrollar en la plataforma. Tercer alineamiento es que el último día de clases se desarrolla una actividad en la clase que es la encuesta de satisfacción. Ustedes la desarrollan con su profesor. Nosotros enviamos la información un par de días antes, pero se requiere que lo hagan junto con su facilitador. Que no empiecen a llenarla cuando lo reciben porque hay unas instrucciones que deben recibir para que pueda ir esa encuesta completa y correcta. Siguiente punto que es importantísimo que tengamos claro es que la cámara debe estar encendida durante las videoconferencias. Por una parte, porque el INSAFORP en sus auditorías necesita ver que la persona a quien le ha otorgado la beca es la misma persona que se está conectando. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque la interacción no es igual con su facilitador y sus compañeros cuando usted tiene la cámara encendida que cuando ellos simplemente escuchan su voz. Además, el facilitador necesita poder ver y para poderle apoyar a usted temas como la pronunciación, ¿verdad? Entonces, es más fácil poderle ayudar, apoyar cuando usted tiene la cámara encendida porque se puede observar de una mejor manera pues todos los gestos, toda la forma de articular, ¿verdad? A la hora de pronunciar las diferentes palabras, oraciones. Entonces, la cámara la necesitamos encendida, ¿verdad? durante las videoconferencias por las razones que les acabo de exponer. Ahora, hay una segunda parte que es un sistema de apoyo que el INSAFORP proporciona para los participantes y son las asesorías privadas que se desarrollan todos los días al final de la videoconferencia. Es decir, su videoconferencia es de 8 a 10. El facilitador se queda 10 minutos adicionales cada día para poder estar en una sesión uno a uno. Aquí en estas sesiones usted tiene la oportunidad de hacerle preguntas al facilitador de algo que tal vez no alcanzó a consultar en la clase o algún refuerzo muy particular de pronunciación o de vocabulario o alguna estructura en particular que usted requiera reforzar y está usted solo o sola con el facilitador. Ahora bien, en estas sesiones nosotros enviamos una calendarización al grupo de WhatsApp en donde dice tal día le toca a Jonathan Díaz, el día martes le toca a América García, el día miércoles le toca a César Flores y así los asignamos. De manera que todos tengan la oportunidad, son 20 participantes, son 20 videoconferencias, le toca una vez a cada uno. Ahora, si a Francisca Arevalo le toca el martes 11 y el martes 11 ella no puede por alguna razón, entonces ella dice mire teacher, dice que yo no puedo este día, tal vez alguien quiere cambiar de fecha conmigo y ustedes con el facilitador se coordinan de manera pues que todos participen una vez, ¿Verdad? Cada una vez durante el módulo. Ahora, estas sesiones de refuerzos son opcionales. Lo que es obligatorio es la asistencia a la videoconferencia de 8 a 10. Si usted no desea hacer uso de su tiempo de 10 a 10 y 10, entonces usted dígalo en el grupo, miren yo no me voy a conectar, si alguien quiere tomar ese espacio, tómelo. De manera que alguien que quiera hacer doble turno, ¿Verdad? Quiere tomar dos cupos, pueda hacerlo de una manera coordinada a través del facilitador, ¿Verdad? Entonces sí quiero dejar bien claro, la asistencia a la videoconferencia sí es obligatoria. La asistencia a las sesiones de apoyo es opcional, pero es un recurso, ¿Verdad? Que ustedes tienen para ustedes y sería pues muy beneficioso para ustedes que sacaran provecho de ese recurso, ¿Verdad? Entonces les invito a que sí hagan uso de él, ¿Verdad? Entonces estamos de esa manera. Ahora bien, vamos entonces a movernos en este momento. Me están confirmando en este momento que ya están enviando los mensajes a sus correos electrónicos. Entonces, por favor, están atentos de recibir el correo, ya no tarda en llegarles. Y si les pido, por favor, en el mensaje que reciben, les pedimos que confirmen de recibido. Si les pido, por favor, que nos confirmen a través del mismo correo, recibido, confirmo, con solo eso que sepamos, ya nosotros sabemos que ustedes lo han recibido. Es muy importante para nosotros saber que ustedes tienen la información que necesitan. Entonces, por favor, les pido, pues que confirmen, ¿Verdad? Nos confirmen. Recibido, confirmo, ¿Verdad? De alguna manera ustedes nos hacen saber que en efecto han recibido la información que necesitan. Vamos a ver entonces, vamos a ir en este momento a la plataforma de aprendizaje. Estamos acá. ¿Me confirman, por favor, si sí podemos verlo? Sí. Ok. Entonces, estamos. Esta es la plataforma. Gracias, muy amable. Lo primero que van a hacer es asegurarse que el módulo que está acá es el módulo en el que están inscritos. Yo he tomado esta plataforma como un ejemplo inglés principiante módulo 6, pero puede ser inglés principiante módulo 1 o el módulo en el que están inscritos, ¿Verdad? Ahora, si usted se fija acá, estamos en esta pestaña que es la pestaña Curse. Acá le van a aparecer las cuatro secciones que van a desarrollar. Cada sección se desarrolla en cada semana. Quiere decir que usted sección 1, semana 1, sección 2, semana 2, sección 3, semana 3, sección 4, semana 4. Y ahí vamos a ir desarrollando los contenidos. Ahora, como usted sabe que acá al final de la semana 2 estamos terminando la mitad del curso, usted en la semana 1 tiene un grupo de temas y de ejercicios, pero en la semana 2 usted tiene el grupo de temas y ejercicios y adicionalmente tiene el examen de medio curso. Medio curso porque aquí estamos justamente a la mitad del curso. Al final, en la semana 3, usted tiene una serie de temas y ejercicios y en la semana 4 usted tiene temas y ejercicios y el examen final. De esa manera están distribuidos los contenidos y las evaluaciones de todo el curso. Todas las tareas que ustedes desarrollan cada día tienen ponderación. Entonces, su calificación va a resultar del promedio de tareas diarias, del examen de medio curso y del examen final. Veamos acá, miren. Si vamos e ingresamos acá, sección 2, por ejemplo, semana 2 estamos. Entonces, nos vamos con, está cargando, vamos a ver acá. Estamos, mire, el día 1 que sería la videoconferencia 6 y aquí va a aparecer la videoconferencia de su grupo que tuvieron el día 6. A continuación de esta videoconferencia usted encuentra la tarea 6 y si usted ve en la tarea 6 para el caso, usted selecciona, lee las instrucciones, selecciona, selecciona, baja y le da enviar. Si usted se fija, esta tarea no le va a tomar más de 5 minutos y es la tarea que les invito a que hagan a diario, ¿verdad? Que no permitan que se les acumule. Luego, seguimos acá. El día 2, la videoconferencia del día siguiente, para el caso en la semana 2 sería videoconferencia 7. Aquí le va a aparecer el video de la videoconferencia que les menciono y abajo de todas las videoconferencias les aparece el foro de discusión. Aquí sus facilitadores van a ir colocando una pregunta de manera que usted pueda irla respondiendo en esta publicación. Usted le da añadir publicación, usted da acá la respuesta, al final usted le da enviar y ya va a aparecer pues su aporte, ¿verdad? Al foro de cada día. Luego, a continuación de esto, usted tiene tarea de la videoconferencia 7. Igual, usted selecciona, selecciona y envía. Luego, nos vamos con la videoconferencia 8 y así sucesivamente. Tarea 8, videoconferencia 9, tarea 9 y de esa manera usted va desarrollando la plataforma. Ahora bien, esto usted lo encuentra en la pestaña curso, ¿verdad? Estamos hasta acá. Luego, usted encuentra la pestaña progreso que es donde usted va a poder monitorear cómo va su avance en tiempo real. Se la voy a mostrar, lo único que está, como esta plataforma está vacía, no tiene acá ningún tipo de resultado registrado, pero en el caso de ustedes, cuando van avanzando, a ustedes les va a ir alimentando una barrita acá. Homework 1 significa sección 1. Aquí van a ir acumulando todos los, van a ir acumulando pues todas las calificaciones de los ejercicios de la sección 1. Lo mismo acá, toda la sección 2, sección 3, sección 4 y aquí le va a aparecer el promedio de las cuatro secciones. Luego va a aparecer acá, todo esto le va a aparecer en color rojo, estas barritas van en color rojo. Luego le va a aparecer en color ocre la barrita del examen de medio curso y luego le va a aparecer acá en color gris la barrita del examen final para al final tener aquí el total en donde le van a aparecer los tres colores para que usted vea de dónde se ha alimentado el promedio final de su plataforma. Esto es el gráfico que usted va a poder ir monitoreando en tiempo real. Ahora, si usted quiere ver en detalle, usted baja aquí mismo y aquí va a encontrar, mire, sección 1, cómo se llama la sección 1, cuánto puntaje sobre 100 ha logrado en general y acá el ejercicio 1, cuánto logró del ejercicio 2, del 3, del 4 y del 5 tiene la calificación individual para que usted vea y diga acá yo salí un poquito bajo voy a regresar y lo voy a repetir porque aquí la idea es que si usted en algún ejercicio cometió un error usted puede repetirlo, eso no le resta puntos, le repito, si usted repite un ejercicio no le resta puntos por el hecho de haberlo repetido, ¿verdad? Entonces, la idea aquí no es quitarle puntos porque usted se equivocó, la idea aquí es que usted mientras más practique mejor aprende, entonces de esa manera es que usted puede repetir el ejercicio las veces que sean necesarias y ahí mire se le va grabando, va comprendiendo y ya es un conocimiento que va adquiriendo, entonces de igual manera viene sección 2, igual detalle para el examen de medio curso que tiene 4 secciones, 4, sí, 4 secciones, la sección 3, aquí tiene 5 ejercicios, sección 4 y el examen final y de esa manera usted puede ver en tiempo real pues lo que, lo que, cómo va usted ganando el puntaje, cómo lleva su ponderación para asegurarse de llegar por lo menos al 80% que es la calificación final que el INSAFORP pide, ¿verdad? Ahora, a continuación usted va a encontrar acá el manual, ¿verdad? Les voy a mostrar este manual, este manual para que vean cómo llegar, pero está acá, miren, aquí ustedes tienen tres opciones para utilizarlo, el manual está acá, usted puede descargarlo y de repente lo guarda en el escritorio de su computadora y pues puede perfectamente utilizarlo desde el dispositivo ya no necesita conexión de internet o si usted prefiere acá está la siguiente opción puede imprimirlo y lo utiliza en físico sin ningún problema usted lo va completando ¿verdad? como que fuera una clase lo utiliza en físico o la tercera opción pues es que usted viene y lo utiliza acá desde la plataforma entonces aquí le aparecen los contenidos los nombres de las unidades aquí le aparecen los temas y ya a partir de acá pues ya le va a ir apareciendo los ejercicios ¿verdad? que son los que usted va a ir desarrollando de manera que usted va avanzando a medida del facilitador les va desarrollando los contenidos entonces si usted ve acá es bien fácil ¿verdad? pues la plataforma es muy amigable y usted perfectamente puede hacer uso de ella ahora quiero vamos a cerrar aquí la la esta sesión para que veamos cómo es que vamos a ingresar recuerden que estábamos con ese punto desde el inicio vamos a ver dijimos que vamos a digitar online punto inglés corporativo punto net y usted le da enter y eso lo va a direccionar a esta página una vez usted está en esta página a ver si si alguno de ustedes lo están haciendo conmigo una vez usted está en esta página usted le da ingresar y aquí le va a mostrar los dos campos acá usted va a poder mostrar va a poder escribir el correo electrónico con el que usted se ha registrado y luego aquí viene pone la contraseña que es uno dos tres cuatro cinco si es la primera vez que usted hace eso recuerde que usted tiene que activar su cuenta regresa a su correo después de dar acá iniciar sesión busca el correo de activación le da a activar y vuelve a hacer el procedimiento que hemos hecho en este momento para que usted ya pueda ingresar a la plataforma este paso de activar si lo van a poder hacer ahora o mañana ahora lo que voy a hacer yo en este momento que es llegar a la plataforma eso lo van a hacer hasta el final de la semana que va a estar habilitado entonces vamos con iniciar sesión y aquí a ustedes les va a aparecer solamente un curso a medida van avanzando les aparecen todos los cursos en los cuales han estado inscritos pero a ustedes les va a aparecer inglés principiante módulo 1 inglés principiante módulo 6 el curso al que ustedes se hayan inscrito entonces una vez llegan al curso tienen ya habilitado el curso que ya su plataforma usted entra y ya llegó ya está aquí ya nosotros vimos hace un momento cómo hacemos para trabajar en la plataforma todos los lugares a los que podemos acceder ¿verdad? y adicionalmente a esto usted va a encontrar acá una pestaña donde está la información ¿verdad? de los enlaces para que usted pueda ingresar aquí lo va a encontrar entonces si no lo tiene en su whatsapp lo tiene en su correo lo tiene en su plataforma lo importante es que lo tengan para que puedan ingresar a las videoconferencias y de esta es la manera en que pues ustedes van a estar ingresando y van a estar pues desarrollando el modo vamos a dejar en este momento un espacio para un par de preguntas ¿verdad? vamos a hacerlo de manera ordenada levanta la mano el que desee participar yo le doy la palabra solventamos la pregunta y de esa manera pues vamos avanzando no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta tenga levantada la mano para poderle dar a verla Julio Merino ¿qué nos dice? buenas noches buenas noches buenas noches si se me olvida su nombre perdón Elena Méndez Elena ni Elena este usted dice que hay que para el siguiente o sea la calificación tiene que ser del 80% sí pero ¿qué pasaría si por algún motivo yo no entendí algo y no llegó al 80% va y mire si usted no entendió algo ahí están las sesiones privadas uno a uno que usted le tiene que sacar provecho y se queda con el facilitador para que le explique y usted lo entiende ¿verdad? y de manera que logre llegar al 80% ok si acaso si acaso no llegaran a cumplir ya sea la asistencia o ya sea el desarrollo de plataforma INSAFORP ya no les apoyaría con la siguiente beca ¿verdad? porque INSAFORP financia la beca una vez por módulo quiere decir que usted no me puede decir fíjese que yo me quiero inscribir en el mismo módulo porque quiero reforzar no INSAFORP otorga las becas una vez por participante por módulo y la razón es que hay muchos participantes que desean una beca e INSAFORP está tratando de llegar a la mayor cantidad de participantes entonces la invitación es para que ustedes aprovechen la beca que tienen en este momento porque hay muchas personas que están en lista de espera ¿verdad? y pues usted la tiene en este momento entonces usted esfuérzese pregunte practique asista conéctese de manera que usted no pierda la beca si usted pierde la beca usted su expediente pasa a categoría de abandono en el INSAFORP porque básicamente ha abandonado la beca no la ha aprovechado entonces muy difícilmente el INSAFOR le va a otorgar una beca más adelante en cualquiera de las otras áreas entonces la invitación y pues por eso es que les explicamos todos estos detalles para que no se arriesguen a perder la beca ¿verdad? si usted desea más adelante hacer una pausa usted puede hacer la pausa siempre y cuando usted concluya el módulo que está inscrito lo apruebe y luego dice voy a esperar una inscripción y después yo vuelvo y continúo pero es importante que usted logre concluir el módulo arriba del 80% tanto en asistencia como en plataforma para mantener las puertas abiertas con el INSAFORP ¿verdad? vamos a ver ¿qué otra pregunta tenemos por acá? veamos no sé si alguien más ¿alguna consulta? me escuchan Alexander González díganos con respecto a cada módulo para entonces ustedes cuando uno termina un módulo ustedes mismos nos darían la pauta para seguir avanzando en cada módulo exactamente es correcto y le voy a comentar normalmente nosotros solicitamos la documentación en la segunda semana del módulo que están cursando y la razón es que como dependemos de que recursos humanos de su empresa envíe la documentación y nosotros comprendemos que recursos humanos a veces se toma un par de días o a veces más de un par de días para enviarnos la documentación cuando recibimos la documentación tenemos que revisarla comprobar que todo está correcto que todo está completo y luego nosotros procesamos y tenemos que enviar la documentación al Instafor para que ellos la autoricen autoricen las becas ahora con la documentación que ustedes nos envían nosotros y si no han terminado el módulo todavía nosotros lo que hacemos es reservar su cupo pero tenemos que esperar a ver el resultado final de la calificación en plataforma y de la asistencia para poder nosotros tramitar la beca para el siguiente módulo ahora pedimos la documentación temprano también para estar ya listos y no hacerlos a ustedes esperar entre un módulo y el otro y no tengan pues mucho tiempo de espera ¿verdad? por esa razón es que lo pedimos ya como la segunda semana nosotros estamos enviando el correo a recursos humanos y les ponemos copia a ustedes les ponemos copia no para que ustedes tramiten la documentación sino que para que ustedes se contacten con recursos humanos y les digan miren ya recibieron el correo miren me van a apoyar con la documentación de manera que ellos vean que ustedes tienen el interés y les sigan apoyando y es importante que ustedes sepan que el proceso está abierto para que ustedes pues también estén como participen del mismo ¿verdad? ¿Una consulta? Sí, díganlo esto se haría a recursos humanos prácticamente tres veces ¿cómo tres veces? perdón o sea como dice que son cuatro módulos ¿verdad? por cada por cada nivel son seis son seis o sea que sería seis veces que le estaría enviando esa información pidiendo esa información a recursos humanos de la empresa es una vez por módulo así es y le comento ¿por qué? número uno porque dependemos de el resultado del módulo ¿verdad? que en el que está inscrito para poder solicitar el siguiente sin el resultado del módulo no podríamos solicitar la siguiente beca para solicitarla necesitamos los documentos y por otra parte porque INSAPOR necesita comprobar que tiene una relación laboral con la empresa por eso se solicita la planilla y para cada módulo la planilla cambia entonces por ejemplo ahorita estamos pidiendo por decirle algo la planilla de marzo sí la de febrero en el caso de ustedes pero en el que sigue ya se le va a pedir la de marzo en el que sigue y así vamos cambiando porque es parte del lineamiento del INSAPOR eso sería eso sería para los seis módulos de este digamos para decir primer ciclo ¿verdad? del principiante sí pero igual sí igual es documentación módulo sí pero cuando ya pase de principiante al siguiente nivel ese proceso siempre se tendría que hacer sí pero quiero quiero aclararle un poco más la documentación que su empresa ya nos envió para esta inscripción solamente sirve para el principiante uno correcto sí el principiante uno de acuerdo cuando dentro de dos semanas que estemos solicitando de nuevo la documentación va a ser para su inscripción en el principiante dos cuando usted esté en el principiante dos vamos a solicitar documentación para el principiante tres y de esa manera vamos avanzando pero verdad que lo que se le pide a la empresa más que todo prácticamente solo es la carta que ya se le enviaron verdad y la planilla es el formulario exactamente el formulario eso es todo lo que piden la planilla sí son tres documentos que se le pide a la empresa es que no que yo le pregunto esto porque en la empresa para la que yo trabajo no tiene recursos humanos verdad sino que el que hace todo ese proceso es el contador entonces yo entonces yo para poderme inscribir yo hice todo ese proceso entiendo y se lo llevé a él en las manos para que él hiciera lo demás verdad lo voy a estar molestando a él cada cada sí así es ajá pero igual como todo sería por correo creo que se le haría más fácil a él exactamente lo único que sí es por correo pero sí es importante aclarar que las firmas y los sellos deben ir en original eso yo lo expliqué a él sí 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 si no el INSAFOR nos rechaza la inscripción y lo que no queremos es arriesgar su beca verdad entonces eso es así cómo no bueno muchas gracias por su pregunta muy importante Alejandra Ostorga me parece hola buenas noches buenas noches díganos mi consulta es de que si es necesario siempre tener encendida la cámara porque por ejemplo en mi caso yo a veces salgo a trabajar como siete y media ocho de la noche y en todo lo que me he trasladado a mi casa pues no podría tener la encendida porque voy manejando entonces no sé si habría algún inconveniente con eso fíjese que INSAFOR pide que se mantenga encendida pide que se mantenga encendida por las razones que les explicaba hace un momento entendería yo que si es por ejemplo un par de minutitos verdad como usted lo menciona y el resto del tiempo usted la mantiene encendida pues creería yo que 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 podría podría hacerse de esta manera más es mejor que se quede conectada a que pierda esos minutos de conexión que eso sí definitivamente le afectaría ok gracias ok Stephanie y Janet Posada díganos buenas noches buenas noches solo la consulta del formulario este siempre se va a estar llenando sí es la documentación es para cada módulo entonces para cada módulo sí es una documentación diferente para cada módulo porque la planilla cambia el módulo cambia y pues hay que esperar el resultado de su módulo verdad para poder solicitar la siguiente beca si es una vez por módulo este y sería el martes 11 que iniciarían ya sí las clases en caso que sería el 1 o no sé si todos iniciarían con el mismo o cada quien todos con el módulo 1 verdad no 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 aquí tenemos participantes de principiante 1 principiante 6 pero todos inician ese día pero ya el lunes el martes cuando usted inicie ya no va a estar así como con todos los participantes porque es una reunión con información en general ya el martes usted iniciaría con con su grupo en particular que es un máximo de 20 participantes y su facilitador ese es para eso es el enlace que le está llegando en este momento a su correo electrónico que son los enlaces para las videoconferencias que inician el martes el detalle el detalle es que como ya no no escuché casi porque no 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 escuchaba verdad sí pero con mucho gusto con mucho gusto le comento entonces ya va cada uno con su grupo y con su facilitador entonces al correo en mi caso verdad que sería principiante ahí va y yo voy a seleccionar y ahí voy a automáticamente ya usted le va a llegar ahorita le está llegando el correo en donde le va a aparecer el enlace para que se conecte el enlace que ocuparon para esta reunión ya no tiene validez solo era para hoy verdad el enlace que les va a llegar ese sí guárdelo porque ese le va a servir para los 20 días de las 20 videoconferencias a las cuales usted se va a conectar verdad ya eso la direcciona a su grupo a donde usted va a estar con su con su con su facilitador perfecto gracias cómo no a la orden a Milka Gustavo nos cuenta físico yo tenía una pequeña consulta y en el caso de las de los cursos eso se puede ir avanzando todo en el mismo día digamos para irnos adelantando al facilitador para sacar provecho o tiene que ser exactamente una vez cada día no le comprendo la consulta discúlpeme en el caso de los de los cursos digamos cuando se están haciendo por día perdón las tareas y todo se puede uno adelantar a las tareas o es necesario hacerla una tarea por día le comprendo pues lo ideal es que haga una tarea por día verdad porque la tarea está relacionada con el tema y la práctica que ha tenido en la videoconferencia verdad entonces lo que si usted desea adelantar usted si desea practique ya desarrolle el ejercicio y ya cuando tenga la retroalimentación de la videoconferencia usted puede como corregir los errores que vaya teniendo verdad de manera que usted pues le saque provecho a la plataforma y a las clases también perfecto gracias a la orden Mauricio Juárez que nos dice hola hola sí díganos ahora que me escuchan mi pregunta es María Elena es referente a si uno deja de laborar por X por A o por B motivo en una empresa porque hicieron algún recorte como se va pidiendo la planilla por cada módulo que pasaría en este caso fíjese que para este programa en particular el INSAFOR pone como requisito presentar que el participante aparezca en la planilla del mes que ellos solicitan esperamos que no sea el caso verdad pero en el caso que sucediera pues les agradeceríamos que nos lo dejen saber para nosotros ver y poder optar para ofrecerles algún programa complementario porque recuerda que el INSAFOR tiene varios programas nosotros como centro de formación profesional también tenemos un abanico de opciones verdad y ustedes pueden optar a algún otro programa mientras se colocan en otra empresa de manera que no 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 se detengan en su proceso de aprendiz verdad pero si les agradeceríamos que nos lo dejen saber para que nosotros podamos pues plantearles alguna opción verdad y no ustedes no queden como ahí esperando por algún tiempo ok gracias ok con gusto Vicky Gutiérrez que nos comenta buenas noches buenas noches mi pregunta es la siguiente sabemos que hay dos horarios para los grupos de estudio uno de seis de la mañana ocho de la mañana y uno de ocho de la noche a diez de la noche mi pregunta es la siguiente como ya mencionaba usted que si por motivos de fuerza mayor no nos podemos conectar a una clase veríamos la forma de estar el ochenta por ciento en la siguiente verdad pero nos podemos conectar a la clase del turno de la mañana si estamos en el turno de la noche o indiscutiblemente tenemos que estar siempre en el en el horario que ya elegimos fíjese que tiene que estar en el horario que ha elegido y la razón es que dentro de su grupo es donde usted está inscrita entonces los minutos que usted reporte a través de Zoom son los que el INSAFOR le va a contar eso es por un lado por el otro lado el horario de las seis de la mañana hemos tenido bien pocas solicitudes entonces prácticamente no hay cursos a esa hora ahorita únicamente estamos con el horario de ocho a diez ese horario se va a habilitar en algún momento pero por el momento no se ofrece pero realmente la recepción de documentos es bien poca no logramos abrir el grupo entonces sí tendría que ser en el que usted se ha inscrito por la noche ok muchas gracias vamos a ver Marielena díganos yo tenía una pregunta no me logré conectar a tiempo estaba escuchando de que dio como una página donde nos podríamos meter para recibir esa no no la anoté no sé si la podría repetir de nuevo con mucho gusto se la voy a compartir acá en el chat pero de igual manera le comento que estamos en este momento enviando el correo electrónico con toda la información ahí está con toda la información que usted necesita y ahí va a encontrar también esta información y cómo puede acceder a la plataforma entonces toda esa información le va a llegar a su correo electrónico esta noche y mañana al whatsapp pero de igual manera ahí se la comparta con mucho gusto gracias bueno cómo no bueno señores vamos entonces a hacer una pausa en este momento les agradezco a nombre de inglés corporativo su asistencia puntual su participación activa y sobre todo les doy la más cordial bienvenida a inglés corporativo les felicitamos por la decisión de iniciar o de continuar su aprendizaje de otro idioma les esperamos sin falta en el inicio del próximo martes 11 y estén atentos a su correo por favor nos confirman de recibido eso es muy importante para nosotros que nos confirmen de recibido tanto al correo como al whatsapp que van a recibir mañana verdad y de igual manera estamos acá pues para atenderles cualquier consulta nos pueden escribir con mucho gusto estaremos apoyándoles verdad muchas gracias a todos por su atención y pues pasen una feliz noche igualmente buenas noches muchas gracias gracias buenas noches gracias gracias Gracias.